¿Qué llevas puesto? ¿Qué pasa? Tío, no te pongas casco y esas cosas. Solo llévalo contigo a todas partes para que los demás vean que has decidido no ponértelo. ¿Pero y si me caigo y me hago daño? Entonces saldrás en la recopilación de vídeos de caídas semanales de Elmore. ¿Pero y si me caigo y me hago mucho, mucho daño? Entonces saldrás en la recopilación de vídeos de caídas mensuales de Elmore. Tú, tranqui. Antes de subirte al monopatín, debes parecer skater. Los skaters llevan ropa vieja y cinturones hechos con cordones porque su identidad no está en la venta. ¿Entonces de dónde sacan la ropa? ¿De un mercadillo? No, en una tienda de skate. ¿Qué diferencia hay? Todo es diez veces más caro. ¡Ja! ¡Eres un robot de la sociedad! ¡Ja! ¡Eres un robot de la sociedad! Genial. Vale, ahora hay que ver si tú eres goofy o regular. La verdad es que me siento un poco regular. Me refiero a cómo te subes en la tabla, tío. ¿Con el pie izquierdo o con el derecho? Yo pienso que todos los pies tienen los mismos derechos. ¡Ay, vale! ¿Con qué mano escribes? ¿Qué? ¡Ay, vale! Pues déjate caer hacia adelante. ¿Pero qué haces? Pensé que se trataba de un ejercicio de confianza para skaters. Era para saber qué pie pondrías delante primero, no para... ¡Venga, hazlo otra vez! ¡Dijiste que lo hiciera otra vez! Va, olvídalo. Vámonos rodando. Significa nos abrimos, tío. ¡Oh, perdona! Oye, ¿quién inventó el skateboard? Nadie sabe la historia verdadera. Sus orígenes se ocultan entre una nube misteriosa de caídas y golpes. Tío, no pasa nada si dices no lo sé o luego lo miro en internet. Pues claro que lo sé. Todo empezó hace muchísimo tiempo. Ahí está Lord Hattleton. ¡Ese es el rufián que le robó el reloj! ¡Cáspita! Debo encontrar una forma de escapar de esos caballeros. Quizá encuentre algo de utilidad en este callejón sin salida. ¡No puedes escapar, ladronzuelo! ¡De pie! ¡Toma! ¡Está bien empleado! Escuchen, caballeros. Apuesto a que puedo fabricar un vehículo de locomoción con estas piezas. ¡Excelente idea, caballero! Buenos días, señores. ¡Muy buenos días, señor! Saludos, bella dama. Me parece que esa historia es una falacia, caballero. ¿Y qué más da, tío? Lo importante es que conozcas el verdadero espíritu que hay detrás del skateboarding. Vale, ¿y cuál es? Es una filosofía mágica y ancestral que consiste en meterse con los que van en moto y en patines en línea. Yo pensé que se trataba de conectar con el arte urbano. No, tu cara conecta contra el suelo. Bueno, ah, Dios mío. Gracias.